En enero del 2023 fue anunciado que la gran plaza, el centro comercial que permanece debajo de la macroplaza y que fue cerrado hace 30 años, reabriría sus puertas para alojar a los comerciantes que fueron retirados de la macroplaza. Hoy a cuatro meses de ese anuncio no ha pasado nada, el sitio sigue en ruinas y en el olvido. Además de a poco los comerciantes comienzan a regresar a sus puntos en la macroplaza. Luego de que comerciantes informales fueran retirados de sus puntos de venta en la macroplaza y de algunas protestas se les prometió que podrían colocar sus negocios en un nuevo lugar. Mientras se acondicionaba el lugar para su reubicación, se acordó que los comerciantes podrían utilizar algunos puntos en las calles del centro de Monterrey y en la plaza gastronómica. En una reunión el 20 de enero del 2023, con representantes de los comerciantes y el patronato del Parque Fundidora, se acordó ceder en como dato el centro comercial Gran Plaza al municipio de Monterrey. Nosotros les cederíamos en como dato la propiedad y ellos ya se encargarían de la administración con los precios totalmente. A más de cuatro meses del acuerdo, el destino de hombres y mujeres que trabajaban para llevar sustento a sus familias sigue en el aire, con promesas que no se han cumplido. Y que solo exhibe la falta de atención por parte de las autoridades. Reporte Índigo, Alejandro del Toro